Sí. Hola, Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mónica, muy bien. Muy bien. Acá en Argentina. Argentina. ¿Y es verano o invierno? No, acá está empezando el otoño, pero ya arrancó frío, porque hace como menos de 10 grados de térmica, entonces arrancó como con todo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos casi igualados, casi, 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 solo que a la inversa. Ah, claro. Sí, no, arrancó como muy frío. Sí. Vale, Viviana, te quería hacer una pregunta. A la hora de buscar información para ti, para con tu perro, ¿qué es lo que te llevó? ¿Cuál era el problema que tú tenías con tu perro? Mi perro es reactivo, mi perro tiene dos años y dos meses. Yo lo tengo desde, sin saber, ¿no? Desde los 45 días, y encima no lo socialicé de cachorro. Y bueno, digamos, es reactivo con perros y con personas, y bueno, yo lo venía, venía trabajando con él, pero digamos, veía como que estábamos en un punto muerto. Entonces, me puse a buscar información para seguir avanzando, para seguir trabajando, porque siendo un perro chico, me parecía como que había mucho por hacer todavía, y bueno, yo quería seguir buscando información. Y lo que encontré y me gustó, del instituto, primero de la comunidad, en Facebook, y después del instituto, era todo el tema de la gestión emocional, que digamos, me parecía que era lo que a nosotros nos estaba faltando, o que a él le estaba faltando, va, a los dos en realidad, en la calle, digamos, sobre todo. Como que yo lo veía que él no podía manejar las situaciones con los perros, con las personas, como que le ganaba el miedo, la ansiedad, bueno, la reactividad. Y bueno, y me parecía que era eso lo que estaba faltando, el tema de la gestión emocional. Y bueno, me empecé a leer desde el tema del autocontrol, y bueno, este tipo de conceptos, y me empecé a meter cada vez más. Bueno, y uno empezó a querer saber más, y querer saber más, y querer saber más, y ahora ya está. Y me sumergí, me sumergí por completo. Claro, porque en realidad, bueno, acá en Argentina, hay mucho del tema de adiestramiento, ahora está cambiando adiestramiento positivo, digamos, pero se trabaja mucho con los perros desde ese ángulo, digamos. Y el tema de la psicología queda en manos del etólogo, que por lo general termina medicándolos a los perros, que yo, digamos, a mí tampoco me convencía eso, digamos, quería encontrar algo sin llegar a medicarlo. Y bueno, nada, quería encontrar otras herramientas diferentes, porque, nada, nos quedaba corto lo que había. Entonces, bueno, sí llegamos. Vale, ¿y qué es lo que, una vez has entrado en la academia, supongo que empezaste por el curso de perros reactivos? Sí, sí. En el que más se estudiaba en ese momento. ¿Qué es lo que te ha ayudado de este curso para tu día a día con tu perro? Me pareció, primero me parece genial que haya videos prácticos en donde vos puedas ver la cosa en concreto, y que lo puedas repetir y repetir, de hecho, yo creo que cada video lo lo he visto diez veces, porque lo vas parando y vas viendo el detalle, entonces, que si vos no lo podés manejar eso, digamos, la situación en concreto pasa en un segundo todo, ¿viste? Y después, en realidad, me parece como que hay pautas muy claras y precisas sobre qué hacer. Vos las vas adaptando, pero para poner un ejemplo, ¿por qué hace ruido con la botella? Encuentra una botella y juega con la botella. ¿Vos no escuchás la botella ahí? Sí, sí se escucha, sí. Ahora no, ahora no, después, después, después jugás. Después, en un rato. Para ir a, por ejemplo, pautas concretas como, por ejemplo, que para mí era una novedad, por ejemplo, esto de seguir al perro. Digamos, vos tenés un encuentro con el perro, con otro perro diferente, y más allá de si el mío reacciona o no, esto es, si el perro, si la situación lo permite, poder seguirlo, ¿no? Entonces, lo que le pasa mucho al mío es que siempre se pone la defensiva primero, ¿no? Se pone la defensiva, se agacha, se pone, tipo, como que va a saltar sobre el otro, pero si ve que el perro sigue caminando, como que tira la nariz para conocerlo, y ahí nosotros arrancamos a seguir al otro perro. Y eso le da como una segunda oportunidad de cambiar la emoción que tiene. Digamos, primero era como una situación en donde él se siente amenazado, y después la emoción cambia a curiosidad. ¿Qué es lo que hay? Si yo no tuviera, o mientras no tenía esa pauta, digamos, el mío quedaba estancado en la cosa defensiva. Y además yo tenía la costumbre de tironearlo de la correa para sacarlo de esa situación, y se ponía más loco. Entonces hay como pautas claras y prácticas de qué hacer en los casos de la vida cotidiana, digamos. Y no las situaciones también de laboratorio, donde todo es perfecto, el otro perro está manejado por otra persona, o sea, todo como muy armado. Eso fue lo que más me encantó, digamos. Perfecto. ¿Y el tema de que sea online? ¿Has encontrado alguna barrera a la hora de trabajar con tu perro por el hecho de ser un curso online? No, porque en realidad, digamos, las dudas que me van surgiendo, yo las escribo, vos respondés, es, digamos, dudas siempre uno tiene, o por lo menos uno se sigue haciendo preguntas, pero nada, en la medida en que van siendo respondidas, va siendo saldado el problema de la distancia, digamos. Genial. No. ¿Qué ventajas le encuentras al tema de la formación online? Mirá, yo lo, digamos, la primera ventaja es que yo lo puedo hacer cuando quiero, en el horario en que yo quiero, de hecho nosotros, esto, tenemos una diferencia horaria importante, entonces, digamos, y yo tengo tiempos raros, porque hay momentos, hay días en donde trabajo repoco y hay días en donde trabajo un montón, entonces lo puedo acomodar a mis horarios, a la comodidad de mi casa, digamos, eso me parece genial, digamos. Esa es la ventaja más grande. Se acomoda a mí, digamos. Claro, se acomoda a mi vida rara. Vale, crees que, lo digo porque a veces hay mucha resistencia en cuanto a que sea online, porque parece como que si no es presencial no puedes trabajar con el perro. Entonces, tú a la hora de haber tomado la decisión de meterte en un curso online, ¿encontraste esta barrera en un principio, a nivel mental, una resistencia de, ¿de verdad lo online me puede ayudar, no me puede ayudar? ¿O no? ¿O tú ya estabas segura de que te iba a ayudar? Bueno, yo en realidad lo que venía viendo, digamos, con la información que ya había en la comunidad, en Facebook, lo que venía viendo era la información que yo necesitaba para trabajar con mi perro. Entonces, en la medida en que quería profundizar eso, sentía que necesitaba meterme en la academia. La verdad que el problema del online no me lo plantee, me plantee, yo quiero meterme más de lleno en este enfoque, bueno, necesito hacer el curso online, que además yo de hecho, digamos, no lo podría hacer si no fuera online, digamos, o sea, de hecho para mí la barrera es física, en tanto yo no puedo ir a España con el perro. Hombre, de poder puedes, pero te iba a salir un poco más caro, la verdad. Sí, sí, no, además este no lo imagino viajando 12 horas o no sé cuántas horas en avión, por eso, es también heavy, pero digamos, salvando eso que es un chiste, digamos, yo nunca me lo plantee, digamos, para mí era esto o la nada misma, en cuanto a la posibilidad de profundizar, y nada, y me metí de cabeza, y me parece que, digamos, estoy recontenta porque yo lo veo más tranquilo en la calle, cambió mi paradigma en cuanto a los paseos, yo antes lo sacaba mucho más y más tiempo, digamos, y era como hacer, 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 hacer cosas, era como que yo estaba subiendo una motoneta. Y ahora en realidad a lo mejor es un poco menos de tiempo, pero más calidad, le doy a él más tiempo, él maneja los tiempos de todo, digamos, de acercarse, de alejarse, de nos volvemos capaz porque ya está, entonces es como que él es el que decide. Y yo también estoy más relajada, porque antes pensaba que si no tenía no sé cuántas horas por día de salida, qué sé yo, era como que le estaba fallando, y a lo mejor digo que no es tanto la cantidad de tiempo que necesita, sino la calidad de tiempo en la calle, que sea otra. Entonces a mí, la verdad es que yo estoy recontenta, recontenta, a nosotros nos cambió un montón. ¿Qué es lo que has mejorado? O sea, a partir de hacer los cursos de la academia, ¿qué es lo que has mejorado en relación con tu perro? Tú y tu perro, tu perro y tú. Claro, los paseos son totalmente diferentes, son mejores, son más tranquilos, él va más relajado, dos veces por semana, por tiempos míos, nosotros vamos a un parque en donde nos juntamos con otros perros, y hay un par de perros que son amigos, pero veo la interacción, por ejemplo, que él tiene ya con los otros perros sueltos, es diferente, él suelto y todo, tenía problemas, digamos, porque no tenía habilidades sociales, entonces lo veo como detenerse mucho más, lo veo, que me parece fantástico, dudar, por ejemplo, dudar si se acerca o no, y gestionar el momento del proceso de acercarse o no, eso yo no lo he visto. Eso es muy bueno porque está aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Claro. Tú estás aprendiendo a observar las decisiones de tu perro. Sí, sí, yo digo que para mí es como una novedad, digamos, verlo, si se acerca o no, si vuelve o no, a veces mira de reojo al otro perro y camina y va mirando, pero vos vas viendo como que estás dudando de qué hacer, y eso es totalmente nuevo, el tema de verlo dudar y decidir, y que la decisión no sea la reactiva, digamos, es para yo, te digo, devuelvo así, para ver que salimos del pará, y hago una fiesta, ¡bien, bien! Porque para que él entienda que tomó la decisión... Correcta. Correcta, claro. No, no, a nosotros nos cambió un montón. Yo te digo que si tuviera que poner un montón de cosas, pero si tuviera que elegir una es esto, es verbo dudar, porque antes no dudaba, antes reaccionaba. Entonces, el hecho de que haya una brecha de tres segundos en donde él duda para decidir, implica que ya hay un cambio abismal, ya es otra cosa. Y ya está aprendiendo a gestionar y está aprendiendo a autocontrolarse. Claro, sí, sí, sí. Además es un perro que llega rápido a la frustración, y se enoja, qué sé yo, entonces es como que también empezamos a trabajar eso, y bueno, se frustra menos, es lento, es trabajo. Es lento, sí. Pero, bajo mi punto de vista, es lento, pero firme. O sea, es algo que el perro aprende por él mismo. Claro. Y eso para mí es muy peligroso porque se queda anclado en el perro ya. Claro, sí, sí. Digamos, es uno también el que tiene que cambiar mucho, porque, por ejemplo, yo era mucho de estar constantemente metiendo órdenes, 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 y pasar del control al autocontrol, implica que uno también se calle, que uno también se tenga que morder la lengua. Y autocontrolarse. Claro, autocontrolarse, que no es fácil porque como que ya venís con un ritmo, y bueno, nada. Bueno, silencio, silencio. Esto de las energías también, digamos, hacerlo de manera deliberada, es nuevo. Entonces, bueno, nada, para nosotros es como un nuevo, una nueva ventana que se abre, y entra la luz, entran colores, es genial. Yo, la verdad es que, nada, nos cambió un montón. Sí, sí, la verdad es que... Genial. ¿A quién recomendarías la academia? No, la verdad es que, me parece que cualquiera que uno, yo no lo sabía, pero cualquiera que ya tiene un perro, aunque sea cachorro o lo que sea, ya debería empezar a trabajar. Desde que lo tiene, sea bebé o sea perro adulto, el tema del autocontrol, los ejercicios de olfato, que me avisó también a mi perro, yo no trabajaba el olfato antes con él. Y comenzó a oler mucho más a los demás perros a partir de que se acostumbró a usar la nariz, o el hocico, entonces, eso también es, él empieza con prácticas que antes no tenía, con costumbres, o con hábitos que antes no tenía. Entonces yo, la verdad es que, a cualquiera que tenga un perro, digamos, o que piensen tener un perro, que es yo, le recomendaría la academia, porque además, no sé, los cursos son re completos, hay como una parte teórica que vos necesitás, porque uno necesita también como procesarlo, de manera racional, y toda la parte visual de los videos es imperrible, digamos. Yo, nada, no se me ocurren a quien no recomendarme la academia. Bueno, a quien tenga perro, y nunca quiero tener un perro, pero... Claro, digamos, qué sé yo, es genial, sí, la verdad que, además la gente, siempre alguien hace una pregunta, que vos, yo leo todos los comentarios, todas las preguntas de todo el mundo, siempre alguien pregunta algo, o que vos te habías olvidado, o que tenías dudas, entonces, como que hay una cosa de enriquecerse también con los comentarios de los demás, este... Y aquí pasa ahora, ahora que en abril empezamos los webinars, un webinar mensual para que entréis en directo y comentéis, esto también va a ser muy enriquecedor, no solamente por contestar las preguntas en directo, sino porque todos vais a escuchar las preguntas de todos, y la respuesta es de todos. Entonces, eso también va a enriquecer mucho el complemento a la información que hay en el curso. Claro, sí, sí, porque además hay cosas que a lo mejor a vos, hoy no te pasan con tu perro, pero qué sabes el día de mañana si no vas a tener, este, inclusive para prevenir, qué sé yo, por ejemplo, el tema de que había estereotipias, yo ni sabía que existía, hasta que no lo vi, este, que el Iván tenía algunos problemas así, serios, este, y se le fueron yendo porque yo empecé a trabajar con el perro, pero, pero yo no sabía que existía, digamos, o sea, uno normaliza a lo mejor cosas que no son normales, entonces todo eso es, nada, uno tiene que aprender todo el tiempo. Genial, ¿qué echas en falta en la academia? si echas algún falta. Yo, claro, yo sabés que, dije, siempre que me va a preguntar esto, y venía pensando y dije, no se me ocurre nada para decir en específico, digamos, yo digo, la pregunta más difícil va a ser, bueno, qué, 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 qué podrías sugerir, y no se me ocurre nada en particular, digamos, no, no sé qué decir. Está como está, tú la ves completa, lo que es la estructura de los cursos, la duración de los cursos, Sí, sí, más largo en los videos, ¿no? Porque se hacen como densos, los videos, digo, las clases, ¿no? Me parece genial, está buena la opción del audio, yo igual necesito prestar atención de manera completa, o sea, con los cinco sentidos al ordenador, digamos, o sea, que no es que pongo y me voy a lavar la ropa, porque listo está, pero me parece bueno, lo del webinar me parece genial, digamos, ahora que lo vamos a hacer, no, yo la verdad que no, 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 no cambiaría nada, uno tiene dudas, las dudas son respondidas, las clases tienen teoría, tienen la parte práctica, son completos, los cursos son completos, no, no, no sabré que es, no, no, genial, yo sí que voy añadiendo un poco lo que me vais diciendo, en un principio me dijeron varias personas el tema de los audios, antes de que estuvieran, y entonces nada, cogí, recopilé los audios, los puse, y luego también el tema de lo de los webinars, de lo de los webinars, que también se me pedía bastante, y entonces fue cuando os hice la encuesta para saber qué opinabais también en referencia, porque claro, meter el webinar significaba también quizá aminorar el ritmo en cuanto a la creación del contenido, pero bueno, igualmente cada mes vas a tener dos lecciones nuevas, más el webinar, o sea que yo creo que incluso va a ser mejor ahora, porque para procesar toda la información, y luego poder contestar y poder resolver todas las dudas que tengáis, yo creo que va a ser mucho más productivo que quizás solamente estudiar, 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 ya, 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 espera, sí, que me está llorando, me está reclamando, dice que no vamos a hacer, no vamos a hacer nada hoy, sí, vamos, esperá un ratito, es un ratito más. Vale, ya por último, Viviana, ¿qué le dirías a estas personas que encuentran resistencia con lo online, que creen que es imposible poder educar entre familias a tu perro a distancia si no es tocándolo en persona? No, yo, yo sí creo que hay algunos casos como muy extremos en donde vos necesitás, digamos, una persona de manera física, digamos, si hay mordida de por medio... Esa es la línea roja que también hay en cuanto al tema tanto de la academia como, bueno, como en el instituto, que es el tema de agresividad y el tema de los miedos intensos. Esas son las dos líneas rojas que creo que sí o sí tiene que ser presencial. Pero el resto de cosas... Sí, no, no, por eso, el resto de los, lo que se suele llamar los típicos problemas de conducta, ansiedad por separación, reactividad, porque uno ve que la reactividad está cada vez más extendida, por menos en las ciudades, yo todo eso me parece que, que como es uno el que tiene que trabajar todos los días con el perro, digamos, no necesitas una persona ahí todo el tiempo, digamos, o por lo menos uno o dos veces por semana, porque vos tenés que hacer el cambio con el perro, digamos, vos tenés que aprender cómo trabajar con tu perro todos los días en la calle, en casa, entonces, en la medida en que vos no aprendas lo que necesitas aprender, digamos, y cambies, no te va a servir de nada una persona que vaya una vez por semana, te diga, y después se vaya, digamos, en realidad vos lo que necesitas es cambiar vos para que cambie el vínculo y para que cambie la cosa en la calle o en casa o en lo que sea. Y una cosa más que para decir, que de nuevo, que a mí me parece muy novedoso, por lo menos porque acá no existe, no sé si en España está más extendido, el tema de la gestión emocional, me parece como que es algo que acá por lo menos no se conoce, y que en realidad debería ser la columna vertebral de tener un perro, digamos, o sea, no podés tener un perro de manera responsable, ¿no? Siempre podés tenerlo como si fuera un mueble, pero si vos querés tener un perro de manera responsable no podés no tener un perro y no trabajar gestión emocional, digamos, o sea, el tema del autocontrol, qué sé yo, de que, nadie quiere un perro, yo por lo menos no quiero un perro que haga todo el tipo de piruetas, o sea, es gracioso, está bueno, enseñarles, pero en realidad lo que más querés es poder disfrutar tu vida cotidiana con el perro, poder salir con el perro, que ve más gente a casa, y todo eso es gestión emocional, y me parece que es una perspectiva que por lo menos acá no se conoce, y es un salto de calidad, no de cantidad, de calidad de 180 grados, entonces, y la academia me parece que está centrada en torno a esa, a ese paradigma, entonces, es genial. Sí, porque la academia no es una academia para entrenar al perro, sino para entender y ayudarle en la convivencia diaria. ¿Cómo lo decidirías? O sea, te alguien te pregunta, oye, pero ¿en qué consiste la academia? ¿Es para entrenar a mi perro? ¿Es para distrarlo? ¿Es para tal? ¿Tú qué le contestarías? No, yo le diría que es un espacio en donde puede aprender con su perro, porque es un equipo, digamos, a tener una vida más plena juntos, digamos. Bueno, para eso lleva todo el curso de la academia, pero para mí es eso, un espacio donde aprender a tener una vida más plena con tu perro, los dos juntos, como equipo, como familia, porque en realidad, en mi caso, mi perro es mi familia cotidiana, en mi familia. Genial. Pues, Yara, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no, sí, en realidad, está buenísimo comunicarnos, porque siempre, uno está comunicado, pero a lo mejor vernos así como face to face es re loco. Mola, 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 por eso lo de los webinars va a gustar mucho, porque además, no van a ser como los antiguos, que solamente salía yo en la pantalla y los demás escribíais, sino que va a ser todos en vídeo. Coloan las caritas, y ahí hacemos todos los en pijama, ¿eh? Ahí hacemos todos en pijama, como... Vamos a hacer una pista de pijamas online. Porque una vez habíamos hablado, creo que en un vivo en martes, del tema de los pijamas, dos en pijama. Lo que pasa es que en estos webinars que se van a hacer vais a salir todos en vídeo. O sea, que por eso, todos en pijama. Se da cuestión de proponerlo. Yo no tengo problema, yo me prendo. No, yo tampoco, y ya, una vez me quitan la vergüenza, ya está, ya no tengo. Por eso, es lo mismo. Pues muchísimas gracias, Viviana, por tu tiempo y por estar en la academia, por aprender y por mejorar la calidad de la relación con tu perro. La fe y a cabo es un poco la misión de la academia. Pues nos vemos por ahí dentro, ¿vale? Dale, dale, un beso, Moni. Hasta luego. Chao, hasta luego.